El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como esposa. Jesús les dijo, En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir ya que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se suele llamar trampa saducea a las preguntas que no están hechas con sincera voluntad de saber, sino para atender una emboscada, para que el otro quede mal, responda lo que responda. Los saduceos pertenecían a las clases altas de la sociedad, eran liberales en algunos aspectos sociales, conciliadores con los romanos, pero se mostraban muy conservadores en otros. Por ejemplo, de los libros del Antiguo Testamento, sólo aceptaban el Pentateuco, la Torá, y no las tradiciones de los rabinos. No creían en la existencia de ángeles o demonios, y tampoco en la resurrección. Al contrario de los fariseos, que sí creían en todo esto y se oponían a la ocupación romana. Por tanto, no nos extraña que cuando Jesús confunde con su respuesta a los saduceos, unos letrados le aplauden. Bien dicho, Maestro. El caso que los saduceos presentan a Jesús un tanto extremo, está basado en la ley del debirato, encontramos en el capítulo 25 del libro del Deuteronomio, por la que, si una mujer queda viuda sin descendencia, el hermano del esposo difunto se tiene que casar con ella para darle hijos y perpetuar así el apellido de su hermano. Lo primero que afirma Jesús es la resurrección de los muertos, su destino de vida, cosa que negaban los saduceos. Dios nos tiene destinados a la vida, no a la muerte, a los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Pero la vida futura será muy distinta de la actual. Es vida nueva, en la que no hará falta casarse, pues ya no pueden morir, son como ángeles, hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Ya no hará falta esa maravillosa fuerza de la procreación, porque la vida y el amor y la alegría no tendrán fin. Aunque la otra vida, que es la transformación de esta, siga también para nosotros misteriosa. Nuestra visión está ayudada a la luz que nos viene de Cristo. Él nos explica el cómo sucederán las cosas. Él no nos explica esto, pero sí nos asegura que la muerte no es la última palabra, que Dios nos quiere comunicar su misma vida para siempre, que estamos destinados a ser hijos de Dios y participar de la resurrección. Lo hemos escuchado. Los que sean juzgados dignos de la vida futura son hijos de Dios y participan de la resurrección. Un bendecido domingo para todos.